Hola, soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, vuestro canal de medicina en internet. Si os gusta el canal y queréis estar al día de las actualizaciones semanales, no olvidéis suscribiros y activar la campana de notificaciones. Mirad, el tema que vamos a tratar hoy es cómo frenar cuanto antes una diarrea. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a hacer cuatro o cinco cosas rápidas para frenar o disminuir el tiempo que tengamos una diarrea, porque aquí el que más y el que menos, pues alguna vez hemos pasado una diarrea, sabemos lo incómodo que es, siempre suele aparecer en el momento menos indicado y algunas veces no sabemos muy bien lo que hacer, digo, madre mía, esto me va a durar toda la vida. Vamos a aprendernos cuatro cositas muy sencillas para reducir o disminuir o frenar un proceso diarreico. Bueno, estad atentos porque comenzamos. Mirad, una diarrea es el aumento del número de deposiciones diarias, generalmente por encima de tres, y que son blandas o líquidas. Eso es lo que es una diarrea. Estas diarreas, por regla general, suelen responder a un proceso vírico o bacteriano, generalmente porque hemos comido algo en mal estado y nos provoca esa diarrea. Luego, además, tenemos la diarrea del viajero, que es cuando vamos a otro país, consumimos los productos locales, fundamentalmente el agua y nos produce esa diarrea hasta que nuestro cuerpo se va acostumbrando. Y luego tenemos otro tipo de diarrea que corresponden a problemas generales. Por ejemplo, a un exceso de grasas o en aquellos pacientes que tienen diversas enfermedades y no pueden absorber bien la grasa, entonces se produce una estatorrea. Pero no vamos a hablar de esos o aquellos pacientes que tienen una ileostomía. Entonces expulsan mucho líquido por la ileostomía y hay que controlarlo. De esos no vamos a hablar. Vamos a hablar de la diarrea típica. Pues eso, he comido algo en mal estado y estoy dos o tres días con esa diarrea que no se me quita. Entonces vamos a ver cuatro cositas fáciles y sencillas que hay que hacer para frenar o disminuir una diarrea. En primer lugar, una dieta de fácil digestión. Mirad, con la diarrea la gente dice, no, no comas nada o tómate solo mejor un yogur o tal. Mira, con esto es muy sencillo. Lo primero que hay que hacer es hidratarse bien. Hay que consumir agua, fundamentalmente agua alcalina. Esa agua alcalina es con agua, con tu azúcar, un chorro de limón, una puntita de sal y una puntita de bicarbonato. Si no, hay productos que venden en la farmacia y hay unos sobres que se preparan un litro de agua y la consumimos. Y algunos dirán, pues entonces con la famosa Coca-Cola o el acuario y tal. Bueno, pues esos no son productos que están indicados para una diarrea. Esos son productos para tomárnoslo cuando hacemos deporte, pero no es para el tratamiento. Así que, o os la preparáis vosotros o lo que cogéis es, lo compráis en la farmacia. Punto número uno. Dos. La dieta de fácil digestión. Hay que evitar los productos con fibra, porque esos van a favorecer la diarrea. Entonces podemos consumir arroces, pastas, pan blanco, tortilla, jamón york, por ejemplo. Luego, además, ¿la fruta la podemos consumir? Sí, pero podemos consumir plátano, podemos consumir manzana, siempre todo sin cáscara. ¿Podemos consumir algunos zumos? También, ¿de acuerdo? Siempre que estén colados y que sean bajos en azúcar. Si no los hacemos nosotros, mejor que mejor, para evitar la fruta. Para evitar los cítricos, además. La fruta, sobre todo, con la fibra. ¿Vale? Fundamentalmente manzana y pera. Luego, ¿podemos ir incorporando alimentos en nuestra alimentación? Sí, siempre que sea pollos o pescados, que estén cocidos o hervidos o a la plancha. Poco a poco. Pero fundamentalmente arroces, pastas, pan blanco, jamón york, tortilla y la fruta, el plátano o la manzana pelada. ¿Vale? Podemos incluir probióticos, por supuesto. Porque los probióticos lo que van a hacer es que, como tenemos el intestino que está funcionando a toda velocidad, lo que vamos a poder es introducir nuevas bacterias, que son bacterias saprofitas, es decir, bacterias que son beneficiosas y se van a reincorporar. Así que podemos tomar también probióticos. Ya sabéis que nosotros hablamos, hemos hecho alguno con una marca en concreto. Lo podéis ver sin ningún problema y los podéis adquirir sus productos. Más cosas. Hay que evitar el consumo de grasas. Porque, como hemos dicho, hay una diarrea que se produce por grasas. Pero si yo además tengo diarrea y es producida por una bacteria o un virus, si además consumo grasas, me va a favorecer el tránsito intestinal. Y, por último, por último, ¿puedo tomar algún tipo de medicación? Pues sí, podemos tomar medicación. Pero la medicación siempre por prescripción de nuestro médico. Así que, si la diarrea no dura 24 horas con todo esto que hemos dicho, o 48 horas con esto que hemos comentado, tendremos que ir al hospital. Siempre que estemos deshidratados, siempre que estemos aletargados, siempre que la diarrea vaya acompañada de sangre o de moco o de otros productos patológicos, en ese caso tendremos que ir a nuestro médico. Y él ya nos prescribirá, sobre todo, para el dolor, fundamentalmente, pues, buscapina para evitar ese peristaltismo. Y la aloperamida, la aloperamida que se toma para frenar ese peristaltismo igualmente y que se pueda absorber más el agua y disminuya la diarrea. Pero no os lo toméis por vuestra cuenta, porque la aloperamida, en algunos casos, la gente, como en el prospecto dice que te puedes tomar hasta 6 u 8 comprimidos después de cada deposición, la gente coge para una diarrea vulgaris, vírica, que dura 24 horas, se toma 4 o 5, y después tiene un atasco allí intestinal, un hilio, que llamamos nosotros, por medicación. Así que, la medicación solo en el caso de que nos lo prescriba nuestro médico. Y en caso ya, muchos más, gracias. Y nada más, hasta aquí lo que os quería contar sobre los tips rápidos para frenar una diarrea. Si os ha gustado el vídeo, por favor, como siempre, compartidlo en las redes sociales, con familiares y con amigos. Yo soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, porque una medicina comprensible es posible y necesaria. Muchísimas gracias. 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 Gracias.